Bueno, a pedido del público televidente, porque ahora yo juro, hiper juro, que tenga un programa de tele He decidido darle una segunda oportunidad al Lip Maximizer A Lip Maximizer O sea, por ahí recibí un montón de comentarios que me decían No, te has puesto muy poquito, no, te has puesto mal Entonces ya, bueno, ya, ya, voy a ponerme un montón a ver si es que esto crece, ya, esto crece Hubo gente que me dijo también, no, es que debiste haberte pintado la boca antes de ponerte para que se vea el efecto Bueno, ya, ya, todos los consejos han sido recibidos y procesados Así que lo primero que voy a hacer es ponerme mi Super Stay, que debería llamarse Super No Way Para poder realizar la experimentación Y como me han dicho que hablo mucho, yo no sé por qué, lo voy a hacer al toque nomás, ah Ya, entonces ya tengo los labios sexys Después de haberme puesto el Super Stay Y ahora voy a probar esto bien, bien puesto, ya Entonces aquí es donde yo voy a agarrar, lo voy a hacer así Lo voy a poner bastante, ya Y no lo voy a cortar para que vean el proceso De verdad esto huele bien rico Está picando la lengua Hay un montón, hay un montón, ah Le hago un poquito más para no se quejen Ya lo ven, súper brilloso Ahora, ay, me pica la lengua Vamos a darle un tiempito A los dos minutos regreso Fíjense en cómo está mi boca ahora Han pasado 30 segundos Ya pasó un minuto, son las 8 y 44 O sea, este está súper fresquito Siendo las 8 y 46 Debo decir que pica como miércoles Ya me creció la boca ¿Ven algún cambio? Siendo las 8 y 47 Bueno, no sé si ustedes notan algún cambio Les voy a explicar, la gente me está preguntando Voy a cambiar de tema Por lo del minoxidil ¿Se acuerdan de que yo estoy usando el minoxidil todas las noches? La verdad es que voy como que una semana y media Y no sé si ustedes noten el cambio Lo uso con un hisopo Me recomendaron usarlo con el hisopo Y vamos a ver si Me han dicho que incluso se puede poner en la cabeza Cuando se te cae mucho el pelo, que es bueno para eso Creo que voy a intentar usarlo también Porque se me cae un montón Así, el pelo terrible No sé qué piensan Se hinchó, arde Arde mucho Pero no es que sea muy Como en todos los videos Creo que sí Era buena idea ponerle el color Ya que si vas a salir a la calle Pues te lo vas a poner encima de un labial Y esto va a hacer que Se vea un poco más grande la cosa, ¿no? Ya han pasado más de 4 minutos Ya se me va a acabar el video ¡Oh, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!